No lo he visto, no lo he visto venir, eh, el 3.3 Vale, le pregunta este señor, que no sé quién es ahora mismo, pero parece que es de un podcast, a Alexander Albon, que, o de un programa de televisión, no lo sé ¿Qué sé? ¿Cómo es? Voy a bajar un poco el volumen porque os vais a morir ¿Cómo es ser compañero ser compañero de Max Verstappen? Ser compañero de Max Verstappen Y él dice, lo primero que hay que decir es que la gente, todo el mundo dice que el coche está, esto es lo que todo el mundo, yo cada vez que hablo de Pérez, en este podcast o, o sea, en este podcast, digo, en este canal, siempre leo un comentario que dice, es que el coche está hecho para Verstappen, vale Albon dice, que todo el mundo dice que el coche está hecho alrededor de él, ¿no? O sea, en torno a él El coche es lo que es Un estilo de, como que, es un estilo de conducción único, como tienes que adaptarte a eso pero es curioso lo que dice a continuación porque tú escuchas esto y dices, ah, vale, bueno Tiene un estilo de conducción único Si no tienes estilo, la pelas Ojo a lo que dice Mi estilo de conducción es más tipo smooth, ¿no? En plan Pero, ojo a esto que dice También le gustan los coches con un good front end, ¿no? Que es como que le gusta Yo creo que Verstappen Lo desconozco porque no he hablado con Verstappen de su conducción Pero creo que Verstappen lo que le gusta es que el coche sea nervioso delante O sea, como que él pueda ser agresivo con la delantera Y por eso aquí dice el Albon Que a él le gusta un coche Como dice aquí, ¿no? Agresivo en la parte delantera Directo Y esto es como lo que a mí más me sorprende, ¿no? Max también Claro, aquí yo creo que Yo digo Vale, explícamelo A Max también le gusta este tipo de coche Pero Su nivel de Agresivo Y directo No, en la parte En esa parte Es Es otro rollo Entonces te está diciendo como que Yo comparto Gustos o esencia La esencia de la conducción Digamos que es la misma Pero él Su Percepción de lo que es agresivo O de lo que es nervioso Está en otro rollo Es otro nivel Y pone un ejemplo muy bueno Es que me gusta mucho este vídeo Porque el tío O sea, Albon Le pone nombre y apellido A lo que es tener El coche de Verstappen O sea Estoy harto de escuchar Es que el coche está hecho Por Verstappen No, explícamelo ¿Qué coño significa eso? Explícamelo Es que tú Porque yo creo que Lecler y Carlos Tienen dos estilos De conducción muy distintos O sea No sé Creo que a Carlos le gusta Que subvire Y a Lecler que sobrevire Creo, ¿eh? No lo sé Pero es que esto Te está explicando lo que pasa Y el ejemplo es muy bueno Te dice Si tú has jugado a juegos A juegos de PC A ver Cualquiera que haya jugado Lo sabe, ¿eh? Y subes la sensibilidad Bueno No hay que jugar Simplemente el ratón del PC Y le subes la sensibilidad Al máximo Cuando empiezas a mover el ratón Es como que Dices, ¿qué coño es esto? No puedo controlar esto, ¿no? Se mueve mucho Es como que Llega el momento En el que Es que es demasiado Agresivo para mí, ¿no? Esto es demasiado afilado Agresivo, ¿no? Y empieza la bola de nieve Y esto ya es También ya Es tema mental Y conforme el coche Se va convirtiendo Más y más Agresivo O Tú tienes esa percepción De que el coche Es Agresivo En esa parte En la parte delantera Tal, como no sabes Cómo va a racionar Justamente y de eso Esto ya es mental Esto ya es Cuanto más Más me rayo Y más pienso Es aplicable a cualquier deporte Lo que dice también O sea, en cualquier deporte El mental Es súper importante Si tú ya empiezas a rayarte No me sale No me sale No me sale Ya es que empiezas a ir Mucho peor de lo que podrías ir Con un mental correcto Aunque no estuvieses Al máximo nivel, ¿no? Y ya empiezas a pensar Sobre el Empiezas a sobrepensar Sobre el pensamiento Hostia, me estoy rayando Cada vez peor No sé qué Esto es un bucle Que por el que han pasado Muchos pilotos Albon Gasly Ritiquiardo McLaren Etc Y ya cada vez que llegas Una curva No sabes cómo va a racionar Y todo eso ayuda A que la bola de nieve Se haga cada vez más grande Más y más Y al final Lo resumen En la confianza En el coche Pero Pero es gracioso Porque Es un piloto Que admite tener Un estilo de conducción Similar al demás ¿Vale? Por eso yo Cuando la gente dice No, es que Pérez Del coche está hecho No Simplemente que Si Red Bull ve que Verstappen Es capaz de lidiar Con cosas que los demás no Y pueden sacar rendimiento A costa de eso Lo van a hacer Porque ellos tienen que ganar El mundial O sea No es que tú digas Vamos a hacer un coche Completamente subvirador O sobrevirador Nos la pela Que el piloto del otro garaje No le guste No es que dices Tío No sé el estilo De Pérez ¿Cuál es? Lo desconozco Pero en el caso de Albon Por ejemplo Es curioso Como tenéis el mismo estilo Aplícate el cuento ¿No? O sea De alguna manera tienes que No sé Pero bueno Me pareció curioso Porque creo que es la primera vez Que escucho a un piloto de Red Bull Ex-piloto Hablar del tema ¿No? En serio Pero bueno Nada Simplemente eso Claro Tengo el mejor piloto Hago el coche más rápido Y el se adapta Pues sí Pero no necesariamente significa Estamos diseñando el coche Solo hacia ese lado No Porque si Red Bull Puede sacar rendimiento De un estilo de coche Ya establecido Que a Chico Pérez Le puede ir bien En algún momento Pues lo va a hacer Sin más Claro que esto también pasa En otros equipos a veces ¿No? McLaren pasó con Richard Pero yo creo que ahí Si que era un tema De que Norris Quiere coches subviradores Y Richard Sobreviradores Yo creo que va más por ahí Aún así yo creo que Tienes que intentar adaptarte De alguna manera Tío O sea Vale que no vayas a rendir Al máximo nivel Lo cual es una putada En plan Saber que no estás rindiendo Tú al máximo nivel Porque el coche está Más hacia el otro lado Que a este Pero tienes que saber Dar un mínimo Tío Y Pérez no lo está dando Como tampoco lo dio Richard o McLaren Pero bueno Nada Es lo que hay gente Tienes que decir